¡Chicos! Bienvenidos a OneUpdate. No olviden de seguirnos, por supuesto, en todas nuestras redes de Azteca eSports para que disfruten de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes del gaming y los eSports. Yo soy Elena Brinter y me encuentro muy bien acompañada, obviamente, por mi team. Niña, rato de 777. El perrito panzón, André Maldonado. Y, por supuesto, nuestra invitada de lujo, Melisa Saldana. Hola, muy bien, muy emocionada. Y, bueno, Meli, quiero que me cuentes, pues, para ir empezando, ¿cómo fue que iniciaste en esto de la cultura pop y, obviamente, el gaming? Bueno, asistí primero a una convención que me gustó mucho. Después vi que en la siguiente convención ya solicitaban staff. Dije, bueno, voy a ver qué tal, a ver en qué coincidiste. Y después empecé a aportar ideas en la siguiente edición y ya fue que me dijeron, oye, ¿no quieres ser parte de la organización? Porque me gustó como todo el tema de la logística de escenario, qué concursos iba a haber, qué actor de doblaje podíamos traer. Entonces, me empecé a vincular más y después de solo una organizadora pasamos a hacer tres y, pues, nos volvimos súper amigos. Ahorita ya tenemos nueve años de amistad y nueve años con el proyecto y hemos expandido este proyecto a más ciudades. Entonces, pues, así empezamos. Ajá. Pues, sí, ha sido muchísimos años que ya llevas en esto y, pues, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta, obviamente, del trabajo y cómo te has ido adaptando, obviamente, a los cambios, ¿no? Conforme todos estos años que han pasado. Bueno, el trabajo me gusta mucho, conocer personas y, sobre todo, cómo las personas que les gusta lo mismo podemos hacer algo súper mega grande, ¿no? Y, pues, nos hemos adaptado haciendo eventos en línea y hemos llegado a gente que quizá no reside en el mismo lugar y participa con nosotros, hacemos dinámicas, regalamos ahí unas cositas para que ellos se motiven a vernos y, sobre todo, platicamos de las experiencias que tienen en las convenciones porque, o sea, no solamente ahí en Veracruz hay en todas partes convenciones, pero, realmente, eso es como lo que más, este, me ha costado como adaptarme de lo digital, este, a lo presencial. Creo que ha sido de los momentos más divertidos el poder, como, vincularnos con más personas independientemente del público que ya nos sigue, ¿no? Y, precisamente, qué buenas experiencias te ha dado todo esto. ¿Hay algunas en particular que recuerdes o conocido a alguien muy en particular que a lo mejor ahorita es tu mejor amigo o yo qué sé? Bueno, sí, fíjate que el trabajo me ha llevado como a conocer a muchas personas, tanto en el escenario como detrás de, y es muy divertido como a veces no son trabajos tan, digamos, o empleos tan usuales que la gente dice, ¿tú cómo le explicas que trabajo en esto si no es tan común, ¿no? Pero de las personas que creo que más así como que hicimos click tanto los organizadores Ilse Pérez y José Valvera, que son mi mano izquierda, la mano derecha, fue con Gerardo Reyero, la voz de Freezer, no sé si lo conocen, la verdad, nos volvimos amigos y siempre que salíamos nosotros a otros eventos lo topábamos y era como, oye, vamos al cafecito después y así, nos hemos vuelto muy buenos amigos y pues conocer también que los actores doblaje no se la, o sea, son independientemente que son personas dentro o arriba del escenario, debajo de ellos o atrás de ellos también son súper personas, súper sencillas y con las que puedes platicar, ¿no? Y también pues he conocido pro players, influencers, que pues son con los que trabajamos directamente, ¿no? Pero realmente una de las cosas que más me ha gustado es por ejemplo conocer organizadores de eventos que también son personas súper jóvenes con mucha creatividad igual que nosotros y creo que eso es como parte de lo que más me ha gustado. Y pasa algo muy interesante, ¿sabes? Creo que en tu caso en específico eres de las pocas personas que ha logrado adaptar lo que le gusta, ama y la apasiona para conseguir un trabajo y hacer pues prácticamente lo que te encanta, ¿no? Sí. ¿Qué le podrías recomendar a estas personas que tal vez están un poquito cerradas a ay, me encanta el anime, pero no sé cómo va a vivir el anime o me encanta el doblaje, pero ay, ¿cómo voy a entrar al medio del doblaje? No, está muy difícil, pero ¿cómo motivarías a esas personas? Así puedes, yo lo he hecho y encontré un camino por aquí. Fíjate que yo creo que es el aventurarse y tenemos algo a nuestro favor que son las redes sociales. O sea, la verdad, he visto, por ejemplo, personas que incluso les gustaba cantar y abrieron su cuenta de Instagram solo para cantar y les, o sea, les reventó bastante. O sea, tienen un buen de seguidores porque es algo que tienen talento. Entonces, yo creo que las personas es como buscar y explotar quizá las redes sociales de oigan, mírenme, hago esto, sé hacer esto, sé hacer aquello y créeme que te vas a encontrar con alguien. O sea, es intentar, intentar. Se oye como el típico de voy a picar piedra y sí, así es. O sea, realmente es acercarse. un staff de algo tan pequeñito o quizá algo tan, digamos, que es aceptar una entrada a todos estos nueve años que tomaron, no hubiera pasado. O sea, realmente es como de poquito en poquito llegas a algún lugar, pero es como ser constante. eso es creo que la palabra. Sí, yo también coincido mucho en eso. Siento que como para entrar en el medio de los videojuegos, o sea, como que tienes que estar dando entre prueba y error. Porque pues, bueno, o sea, no naces sabiendo cómo entrar y así, ¿no? Entonces, creo que coincido mucho contigo en ese aspecto. Y bueno, pasando un poquito de las convenciones, también veo que te gusta el anime. Es que yo ya estoy así, vamos a hablar de anime. Sí, sí, sí. Claro. Sí, de hecho, o sea, por eso fue que dije, oye, quiero ir, quiero entrar, quiero participar. Pues sí, o sea, realmente creo que todos, todos vimos aunque sea uno, o sea, una serie de anime. O sea, aunque, de hecho, hace poco estaba leyendo que Heidi es anime. O sea, independientemente dices tú, wow, hay personas que dicen, ay, no, no me gusta el anime. ¿Viste Heidi? Ah, sí, copo de nieve. Ah, entonces, si te gusta el anime. Entonces, este, pues, mi anime favorito, o sea, recuerdo que sonaban las campanas del intro de Sailor Moon y era, corre, corre a verlo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso fue como empezar a ver que me gustaba como el anime, y luego fui creciendo y me topé con más personas que les gustaba. Este, pero sí, básicamente fue Sailor Moon la que dije, ok, sí, quiero estar ahí. Fue la que hizo el conecte. Sí, creo que también, a mí, Sailor Moon y las guerreras mágicas fueron como, ¿sabes? Top. O sea, siendo que, ay, no sé, ahora que he vuelto a ver Sailor Moon de grande, no sé si lo has visto de nuevo. No. ¿Viste la película en esa plataforma de streaming de películas? Sí, sí, sí. Que salió Sailor Moon Crystal. O sea, yo he estado chille y chille. O sea, soy muy triste. Sí. Sailor Moon es triste, pero what. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí, está como muy cool. Entonces, aparte de Sailor Moon, ¿qué otros animes te gusta a ti o qué tipo, más bien, ¿qué género de anime te gusta a ti? Pues, de todo un poquito. La verdad, últimamente en esta pandemia me había como actualizado en algunos que me pude haber perdido y me gustan como de todo un poquito, quizá un poquito más como hacia la fantasía, como que tenga toques como de Sailor Moon, pero últimamente me gusta mucho, por ejemplo, Attack on Titan, que es una serie de titanes, no sé si lo han visto. O sea, es un poco más de adultos por la violencia, evidentemente, pero está muy bueno. O sea, tanto, digamos, un poquito más fantasiosa como también un poquito más de acción. Cualquiera de esos, estoy dentro. Oye, y estaba viendo justo un TikTok en el que hablaban de lo difícil que es para algunas personas entrar al anime si empiezas viendo algo erróneo. Por ejemplo, decían que Attack on Titan es un anime muy denso para comenzar a ver anime, pero también daban de ejemplo, no sé, no recuerdo, a One Piece, es muy largo, entonces para la gente entrar a ese ritmo prefieres recomendarles algo más corto tal vez. ¿Qué le recomendarías a las personas para entrar al mundo de anime y que no sea tan abrupto esta transición de ver? Sí, yo creo que sí, uno corto, evidentemente. Por ejemplo, hay uno, creo que es el que siempre recomiendo y que digo, mira, chécate si te gusta el anime, ve Death Note. O sea, yo creo que es algo que es como canasta básica del anime que si no lo has visto... Sí, canasta básica. Entonces, siempre que alguien me dice, oye, y anime que puedo... Mira, te recomiendo, si ves que te gusta, ya empiezan como, oye, está muy bueno, ya me canché. Aunque son 40 capítulos, son muy cortitos. Este, con series muy cortitas, creo que te puedes enganchar. Y también a veces hay películas, ¿sabes? Hace poco, platicaba con un amigo que no le gusta, pero vio la película de Kimetsu no ya iba, y dijo, oye, vi la película, pero no entiendo nada, tienes que ver el anime. Y ya de ahí, ah, sí es cierto, tengo que verlo, ¿no? Pero sí creo que con una película o con una serie corta puede empezar a ver anime. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que yo también soy como súper fan, me encanta el anime. Y bueno, moviendo tantito así de anime, chicos, es que yo quiero hablar de todo de verdad. Pero hablemos... Si su currículum es tan amplio que te va a ganar de tocar un poquito de todo. Ajá, o sea, siento que eres como una persona con la que puedes hablar horas y horas de temas inmensos, porque pues vaya, nos gustan las mismas cositas, Tenemos lo mismo en común que es la industria del entretenimiento y los videojuegos. Ajá. Entonces, esta rama es como completamente amplia. Y pues, obviamente, hablando de videojuegos, ¿hay algún videojuego de anime que te gusta? ¿Has visto Sword Art Online? ¿Has jugado el juego? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Fíjate que lo he visto muy poquito y el juego no lo he jugado, fíjate, no tiene importancia. Y me lo han recomendado bastante. Entonces, yo creo que sí me lo voy a jugar en esta pandemia toda. Es buen arduo, es buen arduo, es un RPG y pues como en el juego, o sea que también es un juego de rol. está divertido, igual si te gusta el anime siento que lo disfrutas. Y así. ¡Ay, qué padre! Y ahorita, por ejemplo, hay rumores de que en Fortnite van a sacar las skins de Naruto y bueno, de Goku está un poco más, no tan fuerte el rumor, pero para la siguiente temporada. Entonces, yo creo que para los fanáticos del anime se van a unir. Si no han jugado Fortnite, se van a unir por la skin, independientemente. Sí. O sea, literalmente, yo hace mucho tiempo que no jugaba y estuve este concierto de Ariana Grande. Y pregúntale a la niña quién se compró el paquete de skin de Bitches. Creo que costaba 2.400 pavos. Pavos. Y no he vuelto a tocar el juego. Sí. O sea, creo que esa parte de la vinculación que todo va a dar ahí. Por ejemplo, hace poco tengo una amiga que le gusta mucho el K-pop y me dijo, oye, ¿sabes qué? KDA me gusta y nunca he jugado LOL y voy a empezar a jugar LOL por el grupo de KDA que tiene canciones de K-pop. Sí, sí, sí. Entonces, creo que esa vinculación está padrísima. O sea, te vas de una cosa a otra, a otra y aunque sin que te des cuenta es una rama de telaraña enorme, ¿no? Sí, completamente. Y a ti, entonces, también te gusta el K-pop. Sí, sí, sí. Un tema más. Un tema más. ¿Cuál es tu grupo favorito? Blackpink. Blackpink. Bueno, a nuestro compa M. Kaleo que también está con nosotros en este podcast. También escuché a Blackpink y también creo que es... ¿Qué otro es? Twice. Twice. A mí también me gusta y, de hecho, yo empecé a escuchar K-pop hace mucho tiempo. Empecé como con Super Junior. ¡Ah! ¡Uy! Sí, 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 sí. Y después ya que salieron los BTS y, ¿sabes qué? No, pues, la verdad es que sí me gustan buenas. ¿A ustedes les gusta? A mí me encanta. Y, ¿sabes qué? Me fascina también la ropa, el diseño de vestuario para todos los videos locales de los coreanos es espectacular. Claro, yo creo que me encantaría vestirme como creer, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que todos se visten increíbles. Yo empecé con este grupo, la verdad, no me acuerdo... No, a ver. ¿Cuántos años tengo? ¡Ah! Hace diez años o once, tal vez. Doce, quizás. No, ya. Empecé a escuchar K-pop con el grupo de Wonder Girls. No sé si las conocen. Sí, sí, sí. Me acuerdo que hasta bailé una de sus canciones en mis quince años. ¡Qué padre! Sí, sí. Sí, ya sé. Un par de ayeres, ¿no? Pero está... O sea, buenísimo. Desde ese momento a mí siempre me han gustado igual, pues... O sea, no he sido tan apegada. Por ejemplo, eso de... Eso de... BTS. De ser ARMY. Sí, sí. O sea, obviamente me late en si vi esos videos y así como de... ¡Ay, qué chido! Pero nunca... Vaya, me he sentido como tan apegada. Siempre he sido más como de los grupos de full niñas y ya sabéis, cuties y así. Pero definitivamente en algún punto incluso intenté bailar, ya sabéis. Creo que todos pasamos por esa época, tal vez. Sí, claro. Secundaria prepa, ¿no? Entre esa edad y pues querías acacharte tus pasos de baile con tus amigos. Sí, sí, sí. Y está bien padre, ¿no? ¿Cómo te unifica ahí la amistad? Sí, está súper cool. Antes de que, o sea, hiciera esta bomba quizá en México, TikTok, creo que lo... O sea, el diálogo era como oye, ¿escuchas K-pop? ¿Te sabes este baile? Ah, sí. O sea, era así, ahorita ya es TikTok, pero... Entrenamos después de clase. Ah, sí, sí. ¿Así? Así... Así empezaba, pero... Pues sí, también, ¿tú cómo has notado precisamente esto, no? Ya que llevas, pues, tantos años en esta industria del entretenimiento, ¿cómo has visto el cambio, no? Que ha tenido precisamente al menos el K-pop, por ejemplo, o con estas nuevas plataformas como TikTok? Pues yo creo que ahora es más como... Ya no es tan como, ay, es que le gustan los grupos coreanos y ay, es que a ellos les gustan. No, ya es como más normal. O sea, incluso, este... Creo que, por ejemplo, en nuestro evento hacemos concursos de K-pop donde se preparan los equipos y el mejor que se apega a la coreografía o que lo haga más como estilizado es el que gana. Este, los padres de familia es, oye, yo también escucho K-pop. Y es como, oye, qué padre. O sea, ya no solamente es como... como el chavo o la chica, sino que el papá es, oye, también, esta música está agradable. Y es más, algunos papás me dicen, es que esto me recuerda un poco a Michael Jackson. ¿Recuerdas de los 80? Y yo, oye, sí, es cierto. Algunos pasos de BTS, si tú los notas, dices tú, oye, esta coreografía se parece mucho a la de Michael Jackson porque es pop, en teoría todo. O sea, en teoría esto es pop, ¿no? Claro. Oye, y hablando ahorita que mezclabas como los padres de familia y así, o sea, ¿cómo es tu relación con cada comunidad? No solamente de K-pop, sino también, pues, los de anime y los de videojuegos. O sea, ¿cómo es que logras...? O sea, a pesar de que tienen muchas cosas en común, también creo que son cosas diferentes. ¿Cómo logras esa... ese clavado dentro de... de este rollo? Bueno, en un principio, este... los eventos así eran, ¿no? O sea, cada quien, aunque son nichos diferentes, pueden convivir entre sí. O sea, lo notamos mucho, por ejemplo, cuando hacíamos los turnos de videojuegos, los chicos entre... que entraban al... que les tocaba participar en los setups, era de, pues, me voy a asomar un ratito porque, oye, está el concurso de K-pop y la gente se prende un buen. Entonces, yo vi que hacían buena mancuerna, o sea, independientemente de que le gustan los videojuegos, muchas veces hay gente que le gusta el anime, o lee mangas, o incluso le gustan los cómics, y juega a videojuegos, o le gusta escuchar K-pop. Ajá. Y creo que estaría padre que nos contaras también, aprovechando que estabas hablando de los eventos, platícanos de los últimos que has organizado, tal vez o del primero y el último, para tener un contraste, no sé por dónde te gustaría empezar. Bueno, nosotros, el proyecto se llama Cherry Matsuri, que significa Festival de la Cereza. Empezamos con ese proyecto en Poza Rica, que es una ciudad en la zona norte de Veracruz. Después empezó otro proyecto que dijimos, oye, este, y si hacemos uno, hay una ciudad que se llama Papantla, que de hecho es muy famosa por las ruinas del Tajín, quizá tal vez ustedes la hayan escuchado. Este, dijimos, en Papantla hay gente que está como a una hora de Poza Rica, y les gustaba venir a nuestros eventos, pero decían, es que mi papá me dejaba ir ciertas horas porque oscurece temprano, porque queda un poquito lejos. Bueno, vamos a Papantla, hay gente que le gusta. Lo hicimos, fue un éxito, el proyecto se llama Chidori Fest. Chidori. Sí, Chidori, les gustó bastante. Después, en Tuxpan también nos decían, oigan, es que también vamos a Poza Rica, ¿por qué no hacen eventos acá? Bueno, vámonos a Tuxpan. Órale, hacemos eventos en Tuxpan. Ahí se llama Cani, Canicón, le pusimos Canicón. Cani es cangrejo en japonés, entonces siempre lo poníamos como en japonés, algo que tuviera que ver con Japón, ¿no? Este, y después dijimos, hay que darle un proyecto o una esencia al, a la comunidad gamer. Entonces, Josué Alvera, que es el otro, el otro organizador, dijo, oye, yo tengo muchas, muchas ideas, de hecho ahorita él se dedica a General Gaming, muchas ideas, y tenemos este, el proyecto que se llama Beacon, que es un, un evento exclusivo de gaming, o sea, y de hecho hemos tenido oportunidad de tener pro players, o sea, ha estado súper padre, pero yo creo que esos, esos cuatro es como hemos crecido, poco a poco en estos nueve años se han ido como formando y cada uno teniendo su identidad. ¡Ay, qué padre! Ha sido muy lindo, la verdad. Pero también, entonces, ¿qué, qué otras personalidades has conocido en cada uno de estos eventos que has organizado ya en varias ciudades? Sí, bueno, eh, mira, he conocido actores de doblaje, eh, Mario Castañeda, Gerardo Reyero, eh, quién más, eh, Cristina Hernández, eh, recuerdan a, bueno, Pati Acevedo, es la voz de Sailor Moon, también fue, eh, quién más, Mario es el de, Mario, es Goku, exacto, Mario Castañeda es la voz de Goku. Ah, ok, es que lo estaba confiniendo con el de Yasha. El de Yasha también nos ha visitado, este, ¿quién más? Lalo Garza. En su Fortuny, En su Fortuny, Lalo Garza, que es la voz de Elmo, o es la voz de Josh, en este caso. Ajá, o sea, puedo seguir, o sea, son bastantes y, bueno, de ProPlayers, nos han visitado mucho de Smash, la comunidad de Smash es la que más participa y la que más dice, oye, yo quiero ir cuando haya, avísame, vamos. Este, hemos tenido a Javier, a Javier Barderas, a, eh, Chuck, que son ProPlayers de Smash, eh, MKLeo casi nos, casi iba a nuestro evento, pero tenía otro evento, ya no pudo ir, eh, pero en fin, o sea, bastantes personalidades que les gusta asistir a nuestros eventos. Ay, qué padre. Que nos invite ahora para la canción. Pero para bailar K-Pop. Sí, claro. De jueces de K-Pop, eh. Ay, me encantaría. O sea, sí. Sí, sí, sí. Y, o sea, de verdad, me encantaría. Y más porque, ahora me acuerdo de los últimos eventos presenciales a los que fui, y me acuerdo que, o sea, había una parte donde estaba una zona de Just Dance, y cómo se arma el ambiente hacia Just Dance, y luego ponen K-Pop y así todos están, o sea, de que el juego es para cuatro personas y ves a 20 bailando en el mundo. Sí, atrás. Sí, es increíble. Tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, o sea, depende, dependemos mucho, obviamente, de en qué semáforo estemos. Este, pero sí, ya estamos así como a punto de, ya, por favor. Hemos hecho online y la verdad la gente sí ha respondido bastante bien, pero no hay como el presencial. Sí, claro. Sí, se requiere de esa interacción. Esa cercanía. ¿Y qué, y qué seguiría para crecer estos eventos? ¿Cuál es tu objetivo así siguiente para que des un salto y sea aún mejor todavía? Fíjate que yo creo que sería quizá tocar otras ciudades. O sea, hemos, por ejemplo, cuando hacemos los eventos, yo conduzco los eventos y coordino y estoy detrás de, tenemos un equipo, de hecho un saludo al staff. El staff son chicos súper jóvenes, de preparatoria, universidad, súper comprometidos. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. La verdad es, o sea, nosotros y mi equipo somos los más veteranos. La verdad el evento se ha mantenido por gente muy joven, este, pero sí, yo creo que sería como ir a tocar a otros lados. Eh, nos han invitado a eventos de Martínez de la Torre, en Cholula, Puebla, este, a conducir y ahí hemos conocido a más personas, que siempre nos he dicho hoy por qué no tocan más ciudades, pero sí estamos en esa transición. Y hablando del cine. Bueno, del cine, hace unos añitos tenía un podcast de cine en una, en un periódico muy famoso de mi ciudad, este, y hablábamos de cine, de series, y siempre nos íbamos a otros de, terminábamos hablando de anime, de, o sea, siempre algo te lleva ahí, ¿no? Siempre. Este, o de videojuegos, o sea, siempre. Pero sí, el cine es una de las cosas que más me apasiona. ¿Y vieron lo de Spider-Man? Sí. Hola. Era como adelante, pausa, adelante, pausa, adelante, pausa. Tenemos que analizar cada escena de Conan. Sí. Y ya es en diciembre, o sea, estamos a nada. A nada. Y es el tráiler más visto, o sea, le ganó a Avengers en reproducciones y todo. Sí. Es que es algo tan esperado esa película. Creo que en general, porque creo que Spider-Man es... Icónico. O sea, sí, es icónico. O sea, sí hay a los Avengers y chidos todos, hasta el Iron Man, pero la verdad es que Spider-Man, no, es que es en serio, o sea, Spider-Man es top, ¿no? Claro. Y sobre todo porque creo que, digo, no sé, pero sí es de los, vaya de esas películas que son más viejitas, ¿no? No, no. O sea, que la iniciaron desde antes. Sí. ¿Y cuál es su Spider-Man favorito? Toby. A mí también. Mi Spider-Man favorito es Tobey Maguire. O sea, me gustan los tres, pero Tobey creo que está en mi corazón por siempre. Aunque, ¿sabes qué? He visto las películas últimamente y la verdad es que sí da cringe. O sea, ¿sabes? Es que fue como, es como la infancia, ¿sabes? Como que la pasa, o sea, como que fue el primer Spider-Man que vimos y toda la cosa. Y todo bien, todo cool. Yo me acuerdo también, cuando iba, no me acuerdo si iba, estaba en la primaria o en la secundaria, no me acuerdo en qué estaba, pero fui a una excursión de campamento con mi escuela y en el camión nos pusieron igual las películas de Spider-Man. Y me acuerdo que las estaba viendo y yo decía, es que Spider-Man es lo mejor, ¿sabes? Y así viendo, es que amo a Tobey y así, ¿sabes cómo? Y ahorita ya de grande que te digo que veo las películas, digo, qué cringe. O sea... La tres. La tres. La tres. Es que soy muy sufrida. O sea, sí. Duele verlo. Yo digo que Tobey Maguire es muy buen Peter Parker, pero no muy buen Spider-Man. Y digo que Andrew Garfield es buen Spider-Man, pero muy mal Peter Parker. Es como demasiado cool para ser un nerd. Sí. Y Tom Holland me parece un punto medio. no es ni el mejor Spider-Man ni el mejor Peter Parker, pero está decente en los dos, ¿sabes? Es que mira, yo creo... Ah, ya nos vamos a poner a hablar aquí de Spider-Man. A discutir este... Le vamos a cambiarle el nombre al podcast. Miren, yo digo que... O sea, creo que uno de los puntos con Spider-Man, o por qué lo hace como tan diferente, porque vieron la película del multiverso, ¿no? O sea, la animada. Creo que eso es lo que hace especial Spider-Man y por eso lo hace tan único en todas las definiciones o todas estas multiversos de Peter, ¿saben? O sea, si tenemos al de Tobey y demás, o sea, pese a que... Pues debería de ser el mismo, ¿saben? Es que sí me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hablar de multiversos está medio complicado, pero el chiste es que... Sí. Como que cada uno por eso es especial. O sea, a mí me gustan los tres en todos los sentidos, pero creo que el de Tobey, a lo mejor es por la infancia, porque es el primero que vi y demás. Yo creo que sí. Sí, es generacional. Pero en realidad me encanta. O sea, en realidad me encanta porque justamente había visto un tuit que colocaron el clip de la escena de la pelea con... Pues con el Doctor Octopus. Y que dices... Imagínate también el año, ¿no? Sí. Que hicieron la película. O sea, ya tiene bastantes años y la verdad es que los efectos especiales están geniales y la pelea está muy bien hecha. Digo, las películas, las peleas con el Andrew y también con Tom están bien, pero como que ninguna te emociona tanto como esa. Sí. Con la del Duende Verde. O cuando salió... O sea, en la tres cuando sale Venom, yo dije, ¿qué es esto que está pasando? Sí, sí, sí. O sea, está perfecta. La verdad es que a mí por eso... Sí, le tengo ese aprecio porque fue el primer Spider-Man que vi y desde siempre ha sido mi super favorito. Pero creo que al menos por ese punto yo le doy como ese extra, ¿sabes? Por el tipo de peleas que han tenido, como... No sé, esta escena súper épica también del tren cuando lo detienen. Ah, sí. Pero épica. Así pasándolo y así todo. Entonces, no sé, ese tipo de cosas que ya se quedaron para siempre. Pero ¿sabes algo? Por ejemplo, yo fui... Quizá no tanto de Spider-Man, fui más de X-Men. Sí. O sea, para mí las películas de X-Men son buenas. ¿Quién es tu X-Men favorito? Ay, pues yo creo que sería Tormenta, fíjate. Sí. La personalidad de ella, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención la historia que viene de África y todo. O sea, la verdad... Sí, sí, sí. Pero sí, las películas de X-Men para mí fue como, oye, ¿qué está pasando? Sí, la verdad también a mí... A mí también me encantan las X-Men. A mí... Todos los superhéroes, la verdad. O sea, me gustan mucho los superhéroes, pero soy más de villanos. Pues sí, honestamente, estuvo buenísimo todos estos temas que hemos tocado. Creo que nos hizo falta tiempo, muchas veces. Sí. Pero bueno, ya habrá más oportunidades, ¿no? Y también, como invitada, obviamente, de este podcast especial, tenemos... Bueno, nos tienes más bien que dar tú alguna recomendación de un juego gratis y también, en esta ocasión, pues, una cancioncilla de K-Pop. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que descarguen Gambist. Está muy bueno para jugar con amigos. Se van a divertir bastante con Xbox Game Pass. Y creo que canción para hacer tarea y trabajar de fondo, How You Like That, de Blackpink, te pone de buenas. Siempre, sí o sí. Confirmo. Creo que confirmo también. Confirma. Confirmo, 100%. Pero a mí no me concentro. Yo me pongo a bailar. Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Como saludar esa presentación. Pues sí, muchísimas gracias, realmente, por las recomendaciones. Y dinos, por supuesto, donde seguirte para andar ahí al pendiente y para que publiques, pues, también estos eventos que pueda haber. Claro, me pueden seguir en Instagram como arroba meli con doble i punto mx. Y, pues, si quieren enterarse de los eventos y demás sorpresas, síganos en la página de Facebook como Festival Japonés Cherry Matsuri. ¡Yay! Pues, muchas gracias, obviamente, por acompañarnos, Meli. También muchas gracias a mis compañeritos por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue One Update y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Adiós.